¿Qué crees? Mira un salito Un salito de supermercados Ah, no, es cierto Ay, ¿qué estoy yo? Ya llegó lo de ir No lo voy a dejar aquí Porque ya no se puede hacer Mira Un cortador de lunitas Ah, sí, es cierto ¿Está bonito, no? Sí, pero está muy chiquito La voy a llevar Ay Mayita ¡Suscríbete! Mira este ¡Es un bolígrafo! Esa es la que decías, la colección completa de dinosaurios El tazoncito ¡Ah, está grande! La foto se vio más chico ¿Este para qué es? ¿Este para qué es? Para ponerle su carne, su arroz Como un plato extendido, ¿no? Mira estos ajolotitos Las spanitas Buenas noches Estáis Ya es 國aluña A estos Kao ¡Gracias! 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 Un pequeño perchero ¡Gracias! 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 ¿Lo ¿Está listo? ¿Estás listo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Las bolsas son estas. ¿Y esta cucharita? Ajá. Está bonita. Pero es como para poner algo, ¿no? ¿Viste? Y palomero. Mira, mamá. Sí. ¿Qué es esto? ¿Lo quiero hacer para qué? Para ponerlo con la palomera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Ya, luego te lo tengo. Ah, lo que se llama. Ah, lo que se llama. Ah, lo que se llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!